Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz fin de semana. Quiero agradecer a los que me dais la oportunidad de ir creciendo, a los que siempre habéis estado ahí conmigo, muchísimas, muchísimas gracias. También a los que os pasáis, me dejáis vuestros likes, vuestros comentarios, muchas gracias. A ver, he estado unos días liada y se me ha hecho muy cuesta arriba grabar vídeos. De hecho, habéis podido ver el último vídeo que hice. Estoy intentando aprender más cositas sobre internet, sobre cómo eliminar el fondo para darle un poco más de dinámica a los vídeos. Estoy intentando poner cositas que puedan llamar la atención, divertir, pero la verdad es que esto se me hace muy cuesta arriba. De hecho, ha habido un momento, en los vídeos pasados, desde aquel vídeo que duró 6 minutos, la fuerza y el viento, que estuve pensando en cerrar el canal. Pues porque se me estaba haciendo ya muy cuesta arriba, yo he estado muy liada últimamente, y la verdad es que, bueno, cuesta muchísimo. Pero el caso es que algo que empezó como... algo que a mí no me gustaba, lo hice más por necesidad que porque realmente quisiera estar aquí delante de una cámara. Al final me ha ido gustando, me ha ayudado a pasar esos momentos en que no tenía nada que hacer. Pues la verdad es que sí que me ha ayudado mucho. El canal es lo que es, yo soy lo que soy, no puedo ser más dinámica, no me sale, no me... Entonces, soy un desastre para los vídeos. Ya lo habéis visto, hay cortes horrorosos, muy bruscos. No sé hacerlo de otra forma, no tengo más ayuda. Sé que la imagen tampoco es todo lo nítida que se debería, que la luz tampoco es la ideal. No tengo aro de luz, no tengo una cámara... Esto es grabado con una tablet, nada más, con la luz natural que entra por la ventana. Entonces, lo que hay es lo que hay, y no hay más, y no va a haber más. Con lo cual, creo que tengo que empezar a desprogramarme un poco para empezar a disfrutar realmente de esto y no verlo como una fuente de ingreso siquiera. Así que como me está gustando, aunque me cueste mi trabajo, quizás voy a relajarme un poco más con el canal. Va a haber vídeos, voy a intentar que haya vídeos todos los lunes, miércoles y viernes. Ahora mismo no tengo problema, porque como tengo muchos vídeos grabados, pues no hay problema. Pero creo que voy a empezar a relajarme, quizás empiezan a salir las cosas un poco mejor de lo que han salido hasta ahora, con tanto estrés, el foco puesto en un sitio que no debería ser, o que ahora mismo en este momento ya no es un problema. Entonces, vamos a empezar a relajarnos un poco y voy a empezar a disfrutar realmente de lo que es el contenido, hacer contenido del canal, que es lo que me ha faltado hasta ahora. Así que nada, quería aclararlo. Como estáis viendo, como ya he dicho, que estoy jugando un poquito con las cositas que voy encontrando, con programas que voy encontrando por allí y por aquí, que son gratuitos. Entonces, las cosas van a salir como van a salir. Seguramente muy mal. Y se van a quedar como están, porque la verdad es que tampoco quiero perder mucho tiempo editando una y otra vez y otra vez, y tirarme aquí ocho horas delante de una pantalla, porque ya solamente de grabar y de montar el vídeo ya se tarda mucho. Por eso, las dos horas no hay quien las quite. Entonces, sobre todo para alguien como yo, que nunca ha sido de internet, nunca ha sido de internet ni de programas de ordenador, ni nada de eso. Con lo cual, no quiero que esta sea mi vida, pero bueno, me está gustando, me gusta hacer los vídeos, me han ayudado mucho en momentos muy difíciles. No solamente monetarios, también en momentos difíciles de problemas míos. Entonces, bueno, pues le he cogido cariño y ya no quiero dejarlo. Pero voy a empezar a disfrutar. Y eso, que me perdonéis si algunos vídeos no están bien editados, porque quiero... Yo estoy empezando a moverme un poquito con los programas estos, como digo, y a veces un desastre como el vídeo pasado, que no hice bien lo del croma. Bueno, pues nada, después de esta gran introducción que tenía que aclararla, nos vamos con la obra que traigo hoy. Hoy traigo a José Cadalso de nuevo, y traigo Los eruditos a la violeta. Es una crítica muy buena, que por desgracia no queda obsoleta para nada, a pesar del tiempo que nos separa, de los siglos que nos separan de José Cadalso. y que es una crítica a los que hablan sin saber absolutamente nada de un tema, y se las dan de entendidos en ese tema. Los eruditos a la violeta Los eruditos a la violeta no es un libro, no es una obra que pueda gustar a todo el mundo, no es una novela, es más bien un ensayo. Y cuanto más joven se sea, según la experiencia de cada uno, por supuesto, menos va a gustar, porque hay que tener una cierta experiencia con lo que se cuenta aquí. Si es verdad que yo lo he disfrutado muchísimo, que he tenido que reírme muchísimo a veces, ante una tan ácida y abierta crítica, hacia aquellos que sin saber nada intentan dárselos de entendidos en ciertos temas, y lo hemos visto últimamente en los últimos años mucho, entendidos en virología, entendidos en erupciones volcánicas, entendidos en guerra, y como digo, lo peor de estas personas es que hablan sin saber, habiendo escuchado campanas, no se saben dónde, y que además son peligrosos porque consiguen meter el miedo en el cuerpo a gente que llega a creerse lo que dicen, porque no los conocen y no saben si realmente son entendidos en la materia que están tratando o no. No les va a gustar a todo el mundo porque también es una crítica hacia nosotros mismos. De hecho, yo me he visto aquí reflejada muchas veces. Yo he sido de las que, antes de empezar a estudiar historia, antes de empezar a estudiar cómo son las cosas, incluso ya siendo guía de turismo, algunas cosas que yo no entendía y que me parecían injustas, las he criticado, hasta que me he metido en materia y he visto lo equivocada que estaba. Así que también es una crítica hacia mí misma, por supuesto, yo creo que en esto caemos todos en algún momento. Con respecto a mí misma, pues ha habido monumentos que tienen restos arqueológicos, que yo siempre he dicho y he defendido que esos restos arqueológicos deberían estar en museos, porque eso es patrimonio de todo el mundo. He sido de las que, por llevar a cabo estos ideales, me he negado a llevar a clientes a ciertos monumentos, hasta que me he visto en la necesidad de estudiarlos y cuando los he estudiado me he dado cuenta del error en el que estaba, porque sigo creyendo que hay cosas, hay cosas que son de todo el mundo. Pero también es cierto que cuando nos ponemos a mirar la historia, a conocer la historia, si eso no hubiera caído, si esos restos arqueológicos no hubieran caído en manos privadas, posiblemente hoy ni siquiera los tendríamos, porque esos restos arqueológicos salieron debajo de las piedras cuando se araba el campo para quitar malas hierbas y árboles que nos servían y dejarlos para arar, el dueño de la tierra se encontraba eso y si no hubiera habido nadie que los hubiera comprado habrían terminado en un estercolero, rotos, destrozados. Entonces, sí se puede entender cuando se empieza a estudiar todo esto, sí se empiezan a entender esas cosas. Yo también he sido una erudita a la violeta y a raíz de ella digo que quien niegue que es un erudito a la violeta o que lo ha sido en algún momento de su vida, miente como un bellaco. porque es algo que es muy típico, muy típico del ser humano. Tan típico, tan típico que hay unos eruditos a la violeta que quizás sí que sean los más peligrosos también para el entorno que son los que hablan de la vida privada de las personas sin conocerlas absolutamente de nada y creo que de eso hemos sido víctimas todos también. Que se han dicho cosas, se han oído cosas por ahí nuestras y cuando se sabe la fuente dice pero si esta persona por muy familiar que sea mío yo creo que he hablado con ella en 30 o 40 años he hablado con ella dos veces en mi vida no he hablado más y me la ha encontrado solamente en una boda y sin embargo sin conocerme sí que habla. Entonces creo que esos son los eruditos a la violeta más peligrosos quizás, ¿no? los que van hablando sin saber absolutamente nada de nada por hacer daño además yo los eruditos a la violeta que aquí critica Cadalso todavía puedo entenderlos en el sentido de que tienen algo que ganar un cierto estatus social pero los otros eruditos a la violeta de los que yo hablo esos que hablan sin conocerte de nada simplemente porque por lo poquito ni la cuarta parte de lo que saben de tu vida es un daño gratuito y no ganan absolutamente nada con esto al contrario bueno también me he reído con esto porque se me ha venido a la cabeza aquellos eruditos a la violeta que se van fuera de su tierra un mes y cuando vuelven pues creen saberlo todo del sitio donde han estado viviendo ese mes también también esta crítica se me vino a la cabeza mientras leía los eruditos a la violeta es como digo un ensayo muy bueno que está escrito con muchísimo humor el lector va a conseguir reírse es un humor muy inteligente y qué pena qué pena que no queda obsoleto que siempre va a haber eruditos a la violeta que hablan sin tener ni idea de lo que están hablando cuanto más se lee que por eso me gusta también tanto leer cuanto más se lee cuanto más se leen otras formas de pensar otras formas de sentir otras ideologías más cuenta se da el lector de lo poquito 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 que sabe ratoncillo si os ha gustado el vídeo un like suscribíos que es gratuito recomendadme dejadme vuestros comentarios que os ha parecido si lo habéis leído o si pensáis leerlo nos vemos el miércoles pasad un feliz lunes un feliz martes sed muy felices y leed mucho un feliz martes pues que es muy feliz